Giro hacia la derecha Cruzo y chacha hago, miren Uno, dos, tres y cruzo Cruzo, chacha, cruzo Esto es el calentamiento para que después nuestras niñas bailen ahí con nuestros compañeros Una más y Usted aproveche, baile con su hija, baile con su esposa, baile con sus amigos, con sus novios Eso es salud, va a rejuvenecer el espíritu y va a andar contento por la vida Eso, uno Una vez más, chacha Giro Eso, última, uno Miren, y voy adelante y atrás Adelante, atrás Hago tres veces Y en el tercero voy a girar Giro Un, dos, tres y cuatro Adelante y atrás Eso, adelante y atrás Adelante y giro de nuevo Un, dos, tres y cuatro Muy bien Eso Una vez más Tres y giro Giro ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Voy adelante y atrás Voy a hacer lo mismo con la otra pierna Hago chacha y cambio Chacha, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, giro Y, muy bien Muy bien Adelante, atrás, adelante, atrás, y vieron que la música es bien alegre Y, muy bien ¿Cómo no te vas a alegrar de estar viva y con energía? Una vez más Tres, giro Eso Una más Adelante, atrás Adelante, atrás, adelante Y giro Voy caminando al frente Camino Camino atrás Eso Giro a la derecha Hacemos un resumen de todo Giro a la izquierda Eso Me quedo en el lugar Cruzo ahora Y cruzo Chacha Cruzo Chacha Cruzo Una más Al frente Y giro Hago Tres Dos Eso Uno Giro Cambio pierna Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Y giro ¿Entraron en calor, niñas? ¿Entraron en calor? Súper rico Excelente Los dejo y van con las parejas, mi compañero Eso Bueno, para bailar el merengue Vamos a seguir flexionando las rodillas Ese es el paso básico Nunca vamos a dejar de marcar Y para que se nos haga fácil Vamos a contar Un, dos Un, dos Lo primero que vamos a hacer es Levantamos nuestra mano izquierda Dejamos nuestra mano derecha abajo Y ahora la giramos Hacia su derecha Gira Ahora La jalamos para que camine Levantamos nuestra mano derecha Y giramos alrededor de nuestro cuerpo Ella camina Demostramos la mano para que sepa que se la estamos pidiendo La enrollamos Otra vez Eso Otra vez de nuevo Y ahora la desenrollo Eso Y ahora atrás Y gira Un, dos Un, dos Un, dos Para girar lo importante es en el merengue y en la salsa Igual que en la bachata Nuestro brazo derecho nos sirve de guía Y con nuestro brazo derecho Nosotros podemos dirigir a nuestra pareja Hacia cualquier lugar Entonces Giramos, giramos, giramos Y el paso básico Y Un, dos Un, dos Un, dos Eso Y la niña siempre está bailando en punta de pie Apoya el tacón al final Comienza listos Un, dos Un, dos Alrededor Eso 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 De nuevo Camina Y el giro Un, dos Un, dos Un, dos Giramos de nuevo Básico Eso Ahora vamos a hacer algo parecido Ahora levantamos nuestras dos manos La giramos La desenrollamos de nuevo Y ahora nos metemos Levantamos nuestra mano Eso Y ahora Camina Siga Gira Eso De nuevo Básico Otra vez El paso sigue El paso no se deja El paso siempre en el paso básico Un, dos Uno Flexión de rodillas La flexión de rodillas es importante Flexión de rodillas Levantamos el talón Para que se flexione Y luego eso hace que nuestra cadera Se mueva Y nuestros hombros por consiguiente Con el movimiento Levantamos Un, dos Un, dos De nuevo ese último paso A ver Giro derecho La desenrollo Levanto mi mano derecha Y giro Ahora Su mano por el frente La mano izquierda la gira Camina Y gira Eso Entonces Hacemos la primera ¿Listos? Ahora Y Un, dos Un, dos Gira Camina alrededor nuestro Le pedimos la mano Eso Gira Eso Open Y ahora El giro Uno, dos Uno, dos Otra vez Otro giro más Eso Levantamos la mano Y hacemos la segunda parte Un, dos Dos La desenrollamos Nuestro giro derecho Eso Camina Un, dos 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 Muy bien Giro Y Un, dos Un, dos Un, dos Otro giro Un, dos Un, dos Un, dos De nuevo Eso Esta va a ser un poquito más rápido Para que vayan sintiendo el cardio Ahora Va, listo Sigan marchen Eso Comienza Giro despacito Esta es la primera Si, de nuevo En el lugar básico Uno, eso Comienza, un, dos, un, dos Eso, ven Un buen trabajo de piernas Están trabajando aeróbicamente El compañero está dirigiendo Y los compañeros están haciendo un gran trabajo También de brazos Es bien importante que el hombre va dirigiendo a la mujer Y la mujer, niña, tiene que dejarse dirigir Para poder bailar bien ¿Cierto, Luciana? Totalmente ¿Y cómo ayudas que el caballero sea el que te dirija? Siempre La niña tiene que estar aquí sin pensar Lo siento, niñas Esta es la única parte en su vida Que un hombre las va a dirigir Así que aprovechen, niños ¡Me encantó eso! Vamos Eso Siempre presionando su rodilla Eso Sigo, 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 sigo Perfecto Muy bien Empiezan con el primero, de nuevo Es más rápido Sí Un, dos Un, dos Un, dos Eso ¿Listos? Ahora Eso, giro La llevan por atrás La giro Y ahí la mujer va jugando con su gracia Van jugando con su gracia De flexionar las rodillas De cambiar los niveles de las piernas La segunda Ahora Eso La giro Gira el hombre Muy bien Espalda con espalda Y la vuelvo a girar Eso, Luciana Excelente Ahí uno le va dando su toque Cada mujer tiene su propio estilo No tienen que ser clones Cada una le va a dar su sabor Y eso es lo rico del baile Que cada una es individual Y va mostrando su Lo que más Lo que más siente en el baile Ah, qué rico el merengue Podemos variar Girando a la derecha Con las dos manos Haciendo giros a la izquierda Luego a la derecha Siempre con una mano Casi como lo hemos estado haciendo Seguimos Ok Y comienza La uno Un, dos 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 Ay, qué delicioso el baile Quiero que le demos un aplauso Por favor A Claudia De cinco o seis Muchas gracias Muchas gracias A mis compañeros Raúl, Alejandro Juanjo Y recuerden que siempre El baile es salud Entonces A trabajar A prevenir Luciana Y lo mejor No tengo que ser divierten Sigan Definitivamente Y miren también Para las mujeres fuertes Como yo Rexona es clinical Fuerte Sin excusas ¿Les parece si terminamos bailando? Sigan bailando Vamos a ir bailando Si tú te vas Mi corazón Se morirá Viva la mañana Ay, que viva la mañana Viva la mañana Hay más ¿Qué es suerte? No tengo nada